Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Vamos a pasar a hacer un resumen del resumen de las efemérides del día de hoy. Recuerda que publicamos en un blog las efemérides completas, investigadas, comprobadas, en texto largo para que puedas leer. Y aquí te presento solamente el resumen del resumen, ya que en la portada del blog pongo siempre una ilustración grande con un resumen, seleccionando solamente 10 a 12 efemérides. Bueno, comenzamos. En 1591, el capitán Lucas Telles organiza una expedición formada por 97 indígenas tlaxcaltecas provenientes del señorío de los reyes de Cahuatlán, Tlaxcala. Por su parte, desde el señorío de Santiago Tepetipac, a cargo de los capitanes Joaquín Paredes y Francisco Velásquez, parte de otra expedición con 99 tlaxcaltecas. El objetivo era seguir la ruta de la plata o camino de tierra adentro, del cual ya he comentado previamente, que es un camino que se formó entre la Ciudad de México y Zacatecas inicialmente, pero que después se fue prolongando hasta el Paso del Norte y llegando incluso hasta Santa Fe. Es una ruta de plata, una de las rutas más grandes que establecieron los españoles aquí en México. Puedes ver la ilustración en nuestra portada de este video. Bien. En 1760 nace en Ciénega del rincón del hoy estado de Aguascalientes, Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien llegará a ser abogado de la Real Audiencia de la Nueva España, un miembro prominente del Colegio de Abogados y además síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Él es protomártir de la Independencia de México, ya que en 1807-808 propuso una monarquía cuando fue que cayó el rey de España, Fernando VII. Esta situación lo ha de llevar a morir en la cárcel del arzobispado de la Ciudad de México, ya que en ese momento no se consideraba adecuado que la Nueva España fuera independiente de la propia España, aunque ya no había la Casa de Borbón, que era la que había gobernado durante mucho tiempo. Leen la siguiente efeméride. En 1867 muere en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde también nació el 3 de junio de 1814, Juan Antonio de la Fuente, quien fue un ilustre patriota, abogado y político liberal, que entre los años de 1861 y 1862 fue ministro de México en Francia, demostrando patriotismo ante Napoleón III para defender a la República Juarista, que en ese momento era amenazada por la invasión francesa. Bien, como siguiente efeméride anotaremos que en 1920 José Vasconcelos es designado rector de la Universidad Nacional de México, en ese momento así llamada. Él estuvo allí hasta el 12 de octubre de 1921. Él pretendió introducir el humanismo en la educación de los mexicanos, en virtud de que, sobre todo en la época porfirista y en los primeros años de la Revolución, el tipo de educación era positivista, es decir, cientificista, tratando de creer que solamente quien adquiría el conocimiento científico formal era una persona de conocimiento y se dejaba de lado su ser, su existencia, su conocerse a sí mismo. Entonces, José Vasconcelos pretendió reformar esa educación a través de varios cambios que introdujo en la universidad. El nombre actual de Universidad Nacional Autónoma de México lo adquirió hasta 1945. En ese momento, como dije, era la Universidad Nacional de México. José Vasconcelos fue el creador de la frase Como siguiente efeméride indicaremos que, un día como hoy, nace en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Guido Munch Paniagua, astrofísico mexicano, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989. Fue director del Instituto Max Planck para Astronomía de Heideberg y realizó sus estudios de Ingeniería y Matemáticas en la UNAM y la Maestría en Ciencias Matemáticas y el Doctorado en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Su campo de estudio eran las estructuras galácticas y la espectroscopía. Fallece recientemente el 29 de abril de 2020, es decir, este mismo año. Espero quieras conocer un poco más acerca de este importante científico mexicano. Bueno, en otras notas, en el campo del periodismo. En 1933 nace el escritor mexicano Vicente Leñero. Tiene una vasta obra que abarca diversos géneros como novela, cuento, teatro, reportaje, crónica y guión de cine. Es considerado uno de los escritores fundamentales y más completos de las letras mexicanas. Llegó incluso a ocupar la silla 28 de la Academia Mexicana de la Lengua. Falleció el 3 de diciembre de 2014. Fue maestro de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y bueno, como comentario personal, por ello fue maestro de mis papás, que estuvieron en esos años, en el 59, en esa escuela. También dirigió la revista de revistas durante un tiempo y realizó labor periodística en múltiples espacios. Al respecto de este personaje tenemos una semblanza, cuya liga te ponemos más abajo para que puedas consultarla y ampliar tus conocimientos en este campo del periodismo y la literatura, claro. Bueno, tenemos como siguiente nota, que en 1981 muere el cantante Luis Pérez Mesa, conocido como el trovador del campo. ¿Recuerdan ustedes la canción de El Barzón? Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, él no la escribió. Él le puso la música y la hizo popular a esa canción. Fue cirquero, boxeador y cantante de cantina, para después formar parte de varios grupos, cuarteto, el cuarteto metropolitano de Felipe Bermejo. También estuvo en el equipo de béisbol de la XCW porque fue cantante de allí mismo. Y entre sus obras están La India Bonita, Las Isabeles, El Alazán y El Rocío, entre muchas otras obras. Si, conozcan acerca de este importante personaje cantante, tiene una voz bien interesante, muy particular, muy suya. No tuvo que imitar a nadie, fue de las voces iniciales de la radio en México. Bueno, en 1994 muere el actor mexicano David Reynoso, quien participa en más de 160 películas, entre ellas Mecánica Nacional, Toreo por un día, Herencia Maldita y otras. También se desempeñó como secretario general de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Había nacido el 29 de enero de 1926. Otro, también cantante, pero no triunfó tanto como cantante, es más actor, es más conocido en su calidad de actor. Hay que informarnos al respecto. Y para terminar, como última efeméride, diremos que en 1999, el neurobiólogo mexicano Ricardo Mileri es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de este año, o sea, del 99. Su trabajo se centró en detalles finos de cómo se realiza la neurotransmisión, al lado de Bernard Katz, Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Personajazos que tenemos en la ciencia. De hecho, de los dos que hablamos hoy, el profesor Guido Munch y ahora el profesor Ricardo Mileri, ambos el mismo premio. Qué interesante. Ve a nuestro blog, dale dedo arriba a nuestro canal, dile a la campanita que te avise, Déjanos un comentario por ahí, allá abajo, ¿no? Para que estés enterado, enterada de las efemérides constantemente. Tenemos más información de la que acabamos de dar ahorita por este video en el blog. Visítala, te va a gustar. Sobre todo, para que te vayas formando una idea de todos los personajes mexicanos que han trascendido por algún aporte, o por algún acontecimiento especial, o por algún trabajo que hayas realizado de valía. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que te vaya muy bonito. Gracias.